El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en Roma, Italia, junto con su novia Tania Ruiz, antes de abordar un taxi afuera de un lujoso hotel. El video fue revelado por una usuaria de Twitter quien al verlo comenzó a grabarlo con su celular y a gritarle que es un ratero. Peña Nieto intentó esconderse detrás de la puerta del hotel, donde aparentemente se hospedaba junto con su novia Tania, sin embargo, tuvo que salir en el momento en que abordó el taxi. De acuerdo con la usuaria que difundió el video, el hotel donde presuntamente se hospeda la pareja cuesta 2.000 dólares por noche. Por el caso de Brecht, la Fiscalía General de la República busca imputar a Peña Nieto por el delito de delincuencia organizada, según publicó el diario Milenio el pasado 18 de octubre. Ante los no los resultados al acusarlo de delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, la Fiscalía ahora aumentó este cargo que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión a Peña Nieto, así como a otros 16 personajes entre los que se encuentran el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Estos cargos se sostienen por acusaciones el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien funge como testigo protegido del Ministerio Público. El ratero, ya se va. Para ser presidente, que poco. Es un taxi, imagínate, pero cada quien tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel. Va a pagar todo. Un taxi, el ex presidente. Ajá. Jajaj. Gracias.